Creo que ya estamos en vivo. Quiero checar por acá. Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién me saluda a esta hora de la tarde? Mi gente hermosa, les saluda a su amiga y servidora Adelfa Ignacio desde aquí, desde la bellísima ciudad de Los Ángeles, California, mi gente. Te invito a que me ayudes a compartir este video con todos tus amigos, con toda tu gente, tus amigos de redes sociales. Ya que el día de hoy te voy a compartir, sí, como dice el título de mi video, te voy a compartir el secreto del secreto de nuestro éxito en vida divina. Si por ahí te habiendo éxito en vida divina, ¿por qué todo el mundo está tan feliz y bendecida y agradecida al obviamente haber compartido o haber conocido esta maravillosa oportunidad? Bueno, el día de hoy te voy a compartir cuál es el secreto o al menos algunos de los secretos que realmente nos han ayudado a nosotros a llevarnos a tener el éxito que estamos logrando juntamente con toda nuestra organización, con toda la gente maravillosa que realmente ha venido a formar parte de este proyecto maravilloso de vida divina. El día de hoy te voy a compartir cuál es ese secreto, por qué tanta gente está logrando cosas increíbles, tanto en el área de la salud, tanto en el área de las finanzas. Es algo sorprendente lo que está sucediendo en nuestro maravilloso proyecto, en nuestro equipo, en nuestra organización. El día de hoy tenemos nosotros que nos está catapultando, por decirlo así, nuestro éxito. Así es que prepárate para escucharlo y si tú ya estás dentro de vida divina, esta información te va a gustar muchísimo y que te voy a compartir el día de hoy. Y bueno, también te invito a que sigas compartiendo este video con todos tus amigos. Ya tenemos personitas por aquí conectadas, tenemos a Daniela, más, más personitas que tenemos conectadas. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, realmente te voy a decir cuál es el secreto. ¿Ya? ¿Lista? ¿Listo para saber cuál es el secreto? Porque es que vida divina está realmente apareciendo en todos lados. Si te acabas de conectar este video, bueno, realmente te invito a que te quedes, a que escuches esta poderosa información que te voy a compartir. Y lo estoy volviendo a repetir porque yo sé que más personas se siguen conectando a esta hora del día. A ver, déjenme verificar que se está compartiendo perfectamente bien, que no haya ninguna, pues obviamente ninguna distracción, que me estén escuchando perfectamente bien, porque yo estoy transmitiendo desde la plataforma de Zoom en combinación con Facebook, pero quisiera checar aquí en mi teléfono que todo se mire perfectamente bien. Y si es así, pues vamos a continuar a darle con todo, con todo, con esta información a toda nuestra gente maravillosísima que nos está mirando por aquí. Saluditos. Quiero seguir mandando saludos a todas las personitas. Están por aquí conectándose. Muy buenas tardes. Sigo compartiendo, sigo esperando. Obviamente quiero verificar básicamente que se está compartiendo sin ningún problema. Tengo aquí por aquí mis teléfonos. A ver, denme un segundo. Quiero verificar, quiero escucharme. ¿Verdad? Antes de continuar. Antes, antes de continuar. ¿Estamos en vivo? Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Aquí me parece que ya me sale mi video. Así es que vamos a darle con todo, mi gente hermosa. Bueno, bendiciones. Realmente les mando. Aquí. Listo. Está perfectamente bien. Saluditos, Daniela. ¿Quién más veo por aquí? Veo a Kika. Saludos, mi lidera Delfa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por conectarte. Comparte este video con todas las personitas que tú conozcas. Y bueno, te voy a compartir cuál es el secreto. Número uno. Yo creo que hay muchos, pero el número uno, el que nos mantiene obviamente la gasolina o lo que nos mantiene logrando resultados todos los días es el número uno, el producto tan maravilloso que tenemos nosotros. El primero es el producto de la más alta calidad que tenemos nosotros. Porque cuando tú pruebas este producto, cuando lo pruebas, escúchame bien, cuando tú lo pruebas, compruebas lo maravilloso que es este producto. Porque desde el primer día que lo pruebas, comienzas a tener una experiencia increíble con los productos. Deja tú la experiencia, el resultado. ¿Cierto? Este producto es un té maravilloso, totalmente natural y orgánico, que viene a ayudar a remover todas esas toxinas de nuestro cuerpo. Y posiblemente puedas perder algunas libritas. Ojo con esto. Ojo con esto. Escucha perfectamente bien. Oídos, ¿no? Escucha. El producto que yo tengo aquí en mis manos es una desintoxicación, es una depuración que podría, en el transcurso de la desintoxicación, podría hacer que elimines algunas libras. Ojo con esto. No es que vayas a bajar libras en grasa. Vas a bajar libras de materia fecal, de suciedad, de problemas de inflamación. Todo lo que tú tengas, esa suciedad, esas toxinas, las vas a comenzar a arrojar de tu cuerpo. Entonces, algunas personas que han probado el producto este, el té divina, maravilloso y delicioso, realmente han tenido una experiencia fenomenal con este producto. Así es que si hay alguien que ha probado este producto, comparte con nosotros. Escribe abajo de esta publicación, de este video. Comparte con nosotros cómo es que este producto maravilloso ha cambiado tu vida. Si tú ya lo has probado, has vivido la experiencia, comenta aquí abajo de este video cómo es que este producto té divina te ha cambiado la vida. Ponme aquí abajo. té divina me ha cambiado la vida, me ha ayudado en esto, qué sé yo. Comparte con las personitas que están mirando en vivo este video. Y realmente nosotros estamos trabajando con un grupo de personas de 21 días. En 21 días realmente logramos transformar la vida de estas personas. Y aquí te van a comentar muchas de las personitas que realmente están tomando este producto. Y no solamente este producto, están tomando más productos lo que es para la pérdida de peso. Muchas personas logrando bajar 5 libras, 10 libras, 15 libras, 20 libras. Realmente es increíble los resultados y el fin, o sea, el tremendo testimonio que tenemos que hemos logrado al ayudar a las personas. Y realmente compártenos aquí, compártenos. Si tú ya compraste el producto conmigo y si estás viviendo la experiencia, cuéntales cuántas libras has bajado, cómo estos productos han cambiado tu vida. Compártelo aquí en este video. ¿Y qué más? Esa es la principal herramienta que nosotros tenemos. De hecho, yo te puedo decir algo, que la clave número uno ha sido entender que tenemos que tener producto. No sé si te acuerdas, en alguno de mis videos yo he mencionado los 5 pasos que nosotros trabajamos. Que incluso una persona que sin tener experiencia en hacer este negocio, cuando la persona prueba el producto, tiene un resultado, se vuelve casi casi imposible de ocultar el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado es muy notorio cuando toman productos, suplementos, todos los demás productos que tenemos y están logrando resultados fenomenales y se les empieza a notar en el aspecto físico, pues la gente empieza a preguntarte. Entonces, se hace más fácil recomendar un producto que tú has probado y que te ha dado un resultado. Es por eso que mucha gente, después de haber consumido el producto, me hablan y me dicen, Adelpa, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo recomendar este producto? Fíjate que me están preguntando, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Puedo yo vender este producto? ¿Puedo yo recomendar este producto? Y yo les digo, claro, lo puedes recomendar. De hecho, si quieres, mándame tus clientes. Yo con mucho gusto, no tus clientes, mándame las personas que te están preguntando del producto. Yo con mucho gusto les doy, les vendo el producto. Pero ahora, si tú quieres ganar un ingreso extra, gracias a tu testimonio, tu resultado, pues déjame decirte que tú puedes ganar un ingreso extra. Yo les doy la oportunidad a las personas que han consumido el producto conmigo, que ellos ganen un dinero extra usando su propio testimonio. Ahora, yo respeto a la gente. Cuando me dicen, no, Adelpa, quiero solamente tomarlo, perfecto. Pero eso sí, toda la gente que tú me mandas, toda la gente que me pregunta, te pregunta a ti, si no les quieres vender, por favor, no me la dejes por ahí solita, mándamela, porque yo sí quiero ayudar a las personas. Porque yo sí, a mí sí me gusta ayudar a las personas. Entonces, muchas veces mis clientas me dicen, ¿sabes qué, Adelpa? Híjoles, pues es que con el resultado que he tenido, déjame decirte que yo lo quiero recomendar. O sea, la gente me pregunta, dime, enséñame, ¿cómo puedo vender este producto? Y es ahí donde inicia la magia, ¿no? De todo este proyecto maravilloso. Porque si algo tiene vida divina, es que principalmente tenemos unos productos maravillosos. Y la gente que pasa a ser parte del proyecto de vida divina, es gente que ha asumido el producto previamente, que ha tenido un resultado, ha vivido la experiencia con el producto, lo comienzan a recomendar. Y ¿sabes qué? Les digo, pues tú los puedes vender, puedes ganar dinero si tú quieres. Pero si no quieres ganar dinero, no te gusta ganar dinero, no te preocupes. Mándame a todos los clientes, yo les puedo vender todo el producto del mundo, ¿no? Y bueno, realmente esa es la base fundamental de nuestro negocio. Entendemos que hay que hacer producto del producto. Si tú quieres iniciar, si tú quieres recomendar este producto, no hay nada más mejor que tú realmente vivas la experiencia con el producto. Esa es una de las claves que nosotros tenemos de nuestro éxito. Para que tú puedas tener un buen resultado, prueba el producto. Vive la experiencia con el producto. Segundo, para que tú puedas recomendar vender este producto, tienes que tener un resultado. ¿Un resultado qué significa? Así hayas tenido cinco días probando el producto, ese es un resultado. Tú tienes un testimonio, tú tienes algo de qué hablar, de qué compartir con las personas allá afuera. Entonces, realmente, si tú quieres recomendar este producto, tal vez en este momento te quedaste sin trabajo, estás en busca de algo, cómo generar un ingreso extra, prueba el producto, recomiéndalo, gana dinero extra. Así de facilito, así es esto. Ahora, si tú quieres realmente, dices, ¿sabes qué, Adelpa? Yo lo veo más que solamente una venta. Yo realmente quiero hacer carrera en esta industria de redes de mercadeo. Enséñame cómo hacerlo, porque así me ha llegado muchísima gente, que vienen, son clientes, consumen el producto, después se hacen socios, después empiezan a vender el producto, comienzan a ayudar más personas, y se comienza a hacer, obviamente, una red, o cómo le dicen, una cartera de clientes, de personas que están felices, satisfechas, tomando el producto, pero que al mismo tiempo, son tantas las personas que les preguntan, ¿qué hiciste? ¿qué tomaste? Y la gente lo empieza a recomendar. Y realmente, eso es algo increíble que nosotros tenemos. Ahora, si tú quieres realmente hacer carrera aquí, y tú dices, ¿sabes qué, Adelpa? Pues yo ya vengo de otra compañía, ya he tenido otras oportunidades, ya he visto en otros lugares, y ya he querido, o he intentado hacer redes de mercadeo, pero créeme que no me, ha llegado gente conmigo, y me dice, Adelpa, compárteme el plan de compensación. Hay gente que directamente viene conmigo, y me dice, Adelpa, compárteme el plan de compensación, ¿cómo paga tu plan? ¿En serio? ¿Eso ganas? ¿Eso pagan? O sea, es que no es cierto. Le digo, sí es cierto. Viene y viene, te paga de más de 11 maneras, más de 11 maneras, por todo, son 12, pero sí te voy a decir que hay 3.50% poderosísimos, que si tú lo entiendes desde el principio, olvídate, tu vida empieza a cambiar, porque tú ganas el 50% sobre puntos de volumen por cada producto que tú vendes. Facilito, ganas 20 dólares por cada producto que tú vendes. Si tú vendes un paquete de seis semanas de té divina, tú te ganas 20 dólares. Si tú te vendes una semana, una desintoxicación más, una desintoxicación reforzada, dos productos, te estás ganando 40 dólares. ¿Cambiarían tu vida 40 dólares? ¿Quién sabe si cambiarían tu vida? ¿Cierto? Pero, ¿qué te parece si tú todos los días vendes dos productos a la semana? ¿Cuánto te habrás ganado? Imagínate. O tan solo que tú vendieras un producto todos los días. Por cinco días, ¿cuánto habrás ganado? Puedes ganarte hasta 100 dólares. Pero, ¿y sabes una cosa? Si tú vendes cinco productos en un solo día, te estás ganando 100 dólares, o más de 100 dólares en un solo día. Y si tú haces esto, ganas 100 dólares por cada día que vendas cinco productos, si tú hicieras esto por cinco días a la semana, ¿cuánto tendrías de dinero extra en tu cartera? ¿Te imaginas? Es algo increíble. Y eso solamente que es la venta directa. ¿Ok? Ahí te voy. El segundo 50% es que te paga Vida Divina un bono rápido cada vez que invitas a una persona a que se inscriba, a que venga a formar parte de tu equipo. Por inscribir a una persona, te vienes ganando. Hay diferentes paquetes. Te puedes ganar desde 60 dólares, te puedes ganar 150 dólares, te puedes ganar 300 dólares, te puedes ganar 600 dólares. Depende. Depende con el paquete con el que tú inscribas a un socio. Y no te quiero hacer muy largo este tema, porque realmente me encantan los números, pero no te quiero enredar. Pero ese es el segundo 50%. El primero, en venta directa ganas el 50%. El segundo, ganas el 50% por inscribir o por referir, por darle la oportunidad a alguna otra persona. Y número tres, el tercer 50% te paga Vida Divina, el 50% por desarrollar líderes. ¿Cuándo has visto que en un restaurante, te voy a poner un ejemplo, que no te hablo de restaurante, porque mi esposo muchos años trabajó en restaurante, gracias a Dios que ya no. Pero él por muchos años trabajó en un restaurante y siempre estaba entrenando personas para trabajar en ese lugar. Créeme, que mi esposo cuando miró que yo estaba haciendo este negocio y vio que yo realmente estaba ayudando a otras personas y entre más mi equipo crecía, pues más mejor me iba, entonces mi esposo me dijo esto, que algo yo no había notado, me dijo él, ¿sabes qué? Me dijo, la diferencia de un trabajo tradicional a lo que tú estás haciendo, me dijo, es que mira, yo me la paso entrenando personas para que trabajen y el patrón nunca me va a pagar un 50% por entrenar o por desarrollar líderes, por desarrollar personas en este negocio, en el restaurante donde él estaba. Y me dijo, qué curioso que a ti te pagan el 50% de todos tus directos. Entre más personas te ayudes a que crezcan, a que se desarrollen, te paga Vida Divina el 50% por cada uno de tus directos. Y no solamente eso, te pagan un porcentaje diferente hasta la séptima generación. ¿Qué significa eso? Que cada una de las personas que tú traes y que tú desarrollas, le ayudas, le enseñas, ¿qué crees? Tu Vida Divina, sin quitarle un solo dólar a esa persona, Vida Divina te manda un 50% de todos tus directos. Y te manda, escucha esto, vienes ganando aproximadamente 7 cheques de toda la generación, hasta la séptima generación de tu organización, de un solo directo que tú desarrolles, que tú le ayudes, que crezca, que él gane, que él crezca, ¿no? Entonces, es algo realmente maravilloso. Y cuando yo le presento esto a las personitas que me buscan, a los líderes que me buscan, se quedan, dicen, no, no lo creo. Le digo, o sea, yo no te puedo engañar. Tenemos, o sea, puedo mostrártelo con resultados, porque realmente dicen que, 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 cuando tú das un resultado, cuando muestras algo, o sea, no hay, no hay nada que esconder. Aquí no vas a encontrar gente que esté fingiendo que gana tanto y la verdad no gana. O sea, nosotros somos personas reales, yo soy una persona que es mi primera, este, mi primera experiencia en redes de mercadeo. Nunca antes en mi vida había hecho. Llevo cuatro años ya casi desarrollando el proyecto de Vida Divina. Y déjame decirte que realmente increíble, he visto tantas vidas transformarse, he visto tantas personas en mi organización creciendo, desarrollando, volando como águilas, personas tan independientes que están corriendo y luchando por sus sueños y ayudando y desarrollando más líderes. es algo increíble lo que está sucediendo. Ahora, todo comenzó con un producto, todo comenzó con una oportunidad, todo comenzó tomando una decisión. Y eso fue lo que realmente cambió la vida mía, pero sobre todo la toda gente que obviamente ha venido a formar parte de mi organización. Hoy en día te puedo decir que son incontables las historias de éxito que tenemos dentro de lo que es nuestro proyecto de Vida Divina. Ahora, te quiero compartir antes de que nos vayamos, también quiero saludar a las personitas que están aquí, porque no quiero que piensen que soy grosera, que no, pero aquí tengo el teléfono, así es que aquí voy a checar quiénes están acá. Ay, gracias Daniela, corazoncitos, maravillosos productos. Este, Norma López dice, wow, verdad, dice, me han ayudado en lo personal y también a mi familia. Y no se diga el apoyo en la, dice el apoyo que ha dado a mi salud. Dice, wow, Erika Pizano por aquí está. Compártenos, Erika, cómo te han ayudado estos productos, cómo han cambiado tu vida. Compártenos aquí. ¿Qué más? Janet Contreras. Buenas tardes, Janet, ¿cómo estás? Comparte aquí, Janet, cuántas libras has eliminado, cómo te sentías antes, cómo te sientes ahora, qué resultados has visto y cómo es que tú estás desarrollando este proyecto. Comparte con toda nuestra gente que está aquí. Compartan, compartan, chicas. Si tú realmente has vivido la experiencia, comparte aquí cómo este producto te ha ayudado. Compártelo, compártelo. Y bueno, te voy a decir, te voy a dejar otro, te voy a dejar con otro pendiente. Yo sé que me encanta dejar este curiosidad. Miren, y tú te preguntarás para qué me va a servir esto, para qué me sirve esto. Yo te voy a decir algo. Estos tres sobres tienen un gran significado para mí, un tremendo significado para mí. Si quieres saber cómo o por qué trabajo con estos tres sobres, o por qué son tan importantes para mí, te voy a enseñar cómo es que yo empecé mi negocio sin tener previa experiencia y cómo es que yo pude aprender a trabajar, administrar desde el primer 20 dólares que yo me gané por un producto. Cómo comencé a administrarme, cómo empecé a aprender a separar mis ganancias, a separar el dinero para mi inventario, a separar el dinero que yo pudiera darme un lujo o comprarme algo o qué sé yo. Te voy a enseñar cómo es que yo desde el principio cuando empecé, empecé a aprender a hacer esto. Y créeme que eso es lo que a mí me ha dado un resultado increíble en mi proyecto, porque muchas de las personas empiezan a hacer un negocio y no saben administrar su negocio, no saben administrar el dinero de sus ganancias, de su inventario, y muchas veces terminan por perder el inventario y decir, sabes que este negocio no funcionó, a mí no me fue bien, y es que no aprendieron a administrar su dinero. Si tú aprendes a administrar tu negocio, así sean 20 dólares que te acabas de ganar, pero si tú lo sabes administrar, déjame decirte que eso te va a llevar a otro nivel. Cuando yo comencé en Vida Divina, no tenía ni siquiera un dólar para iniciar el negocio prácticamente, porque recuerden, los que conocen mi historia, yo no tenía dinero porque yo no trabajaba, el único que trabajaba era mi esposo, y en ese entonces estábamos tan quebrados, tan de la patada, o sea, realmente no teníamos dinero para hacer un negocio, más sin embargo, yo tuve que pedir prestado el dinero para empezar a hacer este negocio, y tuve que aprender a administrar mi dinero para poder pagar el dinero que había pedido prestado para iniciar el negocio, y como sabía que tenía que pagar ese dinero, me volví una persona muy administradora de su dinero, y es así como yo fui creciendo y creciendo mi inventario, porque comencé a cuidar mis ganancias, mis primeros 20 dólares, y es así como a mí nunca me ha faltado inventario, y porque entendí algo, que mi inventario era como mi patrimonio, como el patrimonio de mi familia, y yo lo entendí de esa manera, y por eso es que yo aprendí a administrar mi dinero con estos tres sobres que tengo aquí, ahora si quieres que yo te comparta eso con muchísimo gusto, voy a hacer otro video para compartir con todos ustedes, cómo es que yo he sabido administrar mi dinero, y por eso es que nunca me quedé sin producto, siempre he tenido inventario, siempre, ¿por qué? Porque he sabido administrar mi dinero, porque mucha gente lo que hace es que vendo un producto, se gasta el dinero, y después ya no tiene dinero para volver a reinvertir, y luego dicen, es que no tuve éxito, la verdad no funcionó, este negocio no funciona, y muchas veces los que no funcionamos somos nosotros, así es que mi gente hermosa, realmente, de verdad les digo de todo corazón, estoy realmente feliz de la vida de compartir esto con ustedes, y esa es una de las claves, uff, de muchísimas que realmente secretos, no hay secretos prácticamente, pero no hay secretos, esa es la clave de nuestro éxito en vida divina, por eso es que en vida divina llega una persona que no tiene nada de experiencia, tiene éxito, y llegan personas que ya han tenido experiencia previa, tienen éxito, imagínate qué va a suceder contigo, si tú te das la oportunidad de hacer algo diferente, así es que mi gente hermosa, te invito a que realmente contactes a la persona que te compartió este video, dile, quiero saber más información, y esa persona te va a invitar a escuchar la información, en donde tú vas a poder escuchar la información, dicen que por escuchar, por ver no se paga, simplemente escucha la información, vamos a tener un entrenamiento, este, hoy en la tarde, pero hoy en la tarde tenemos una presentación, si quieres conectarte, quieres escuchar la información completamente gratis, mándanos una, un mensajito con mucho gusto, te invitamos, pero yo te digo algo, si alguien compartió este video contigo, contacta a esa personita, y dile, cómo o qué necesito para empezar a hacer esto, y pide que te dé producto, dile, véndeme un producto, yo quiero perder peso, yo quiero desintoxicar, y esa personita te va a saber ayudar, y si miraste el video aquí en mi Facebook, aquí estoy para servirte, realmente estamos ayudando muchísimas personas, tenemos un grupo, en donde estamos ayudando a las personas, dándole un seguimiento de calidad a las personas, llevándolas paso a paso, hasta que están logrando sus resultados, así es que mi gente, si tú quieres vivir la experiencia, dices Adelfa, de negocio no entiendo, nada más quiero probar el producto, bienvenida, aquí estamos para ayudarte, y si tú dices, ¿sabes qué Adelfa? me interesa el producto, pero también enséñame cómo generar dinero, y nosotros con mucho gusto te vamos a enseñar, cómo lo hacemos nosotros, así es que mi gente, nos vemos, porque ya saben cómo me pongo, platico muchísimo, después ya no quiero colgar este video, pero mi gente, tenemos un entrenamiento más al ratito, así es que me tengo que preparar, nos vemos en otro próximo video, saludos mi gente, saludos Janet, saludos Erika, Norma, gracias por conectarse, bendiciones chicas, las quiero muchísimo, nos vemos al ratito, bendiciones, bye bye.